Hoy vamos a hablar con Álvaro Panadero, autor de Tres cadáveres para la ancha, publicado por Libros Indie. Es una novela negra muy libre y original, con una voz narrativa muy reconocible. Y de ahí mis ganas de hablar con el autor. Pasemos a la entrevista. Pues lo que se van a encontrar es un libro fácil de leer, dinámico, sobre adolescentes y escrito para adolescentes, que es lo que siempre digo, porque el concepto de este libro era sobre todo intentar incentivar la lectura de entre los más jóvenes, dado que hoy en día prácticamente, bueno, casi nadie lee, pero los jóvenes, más concretamente, que están pendientes casi todo el día del teléfono móvil y de las redes sociales y demás, no leen prácticamente. Entonces la idea era intentar producir un libro que en la medida de lo posible el adolescente que lo lee se siente identificado por el contenido y además que sea ligero, liviano, dinámico, que es el tipo de lecturas que a mí me hubiese gustado leer cuando era joven. Que no es que no leyese lecturas cuando era adolescente que no me interesasen, porque gracias a mis padres me interesé muy pronto por leer, desde los ocho o nueve años. Pero claro, no a todo el mundo le pasa. Entonces este libro sobre todo va con esa idea, dirigido a que los adolescentes en la medida posible se interesen por una historia que es muy suya y te digo, puede ser perfectamente de chavales de entre 13-14 hasta los 18-19 años, lo cual no limita a la novela, a un género de novela adolescente, por así decirlo. No quiero tampoco que se encasille, ¿no? Entonces un adulto también puede leerlo y puede verlo desde la perspectiva paterna de los padres del protagonista, por ejemplo, ¿no? Así bien como un profesor también puede identificarse con el profesorado que está representado. Pero vamos, esa es la idea, sobre todo. Ese era el concepto. Para llamar más la atención de los adolescentes, que es muy difícil que cojan un libro, ¿qué referencias podían encontrar? O sea, ¿qué hay de similitudes? Sí, pues esto sería un protagonista que parece que prácticamente se mira en un espejo con el protagonista de The End of the Fucking World, de la serie de Netflix, ¿vale? La chica también tiene algunos rasgos parecidos al personaje de Arantxa, también es cierto, la coprota de The End of the Fucking World, y que también hay ciertos elementos que la gente de mi generación les puede recordar un poco con el ambiente de la serie de física o química, y los de más ahora, más reciente, pues quizás encuentren algunos elementos de thriller, que no en el marco narrativo, porque el marco narrativo es un instituto de educación pública, ¿vale? Pero sí pueden encontrar similes con élite, en lo que se refiere a thriller. No quiero decir, por ejemplo, esta que también han hecho, que es Daniel Grau, el protagonista, que es como este Merlí que hicieron aquí en Madrid, pero no me acuerdo ahora del nombre de la serie. HIT, exacto, HIT. Quizás, quizás, ¿sabes? Es imaginarte un poco las tramas, los intringulis que tiene élite, ¿no? De lo que se refiere al género de thriller, dentro del contexto de HIT, que es un instituto público, a fin de cuentas, bueno, y con personajes que son de lo que vendría siendo la serie HIT. Por ahí va. Yo no la he visto, pero he visto el tráiler, sé cuál es el concepto, porque sé que es la versión madrileña de Merlí, pero mucho más contundente por lo que he visto en tráiler, en imágenes, se le arriesga un poco más con determinados temas, que Merlí quizás no tocaba o si tocaba lo hacía de forma muy liviana, ¿no? Encima, Merlí creo que tiene una comicidad, a lo mejor, que HIT no tiene. HIT es una apuesta mucho más dramática, creo yo, ¿no? Aun con los posibles espacios que tenga de comedia, pero yo vi en HIT que había una escena en la que mueran un coche por los aires, prácticamente, y yo me quedé alucinado. Dije, guau, ¿sabes? Tocan lo del independentismo, en la clase, lo del republicanismo, o sea, cosas que huyen hoy muy en día y que, sin embargo, en series como física o química, si bien es cierto que se tocaba un poco por encima, no interesaba tanto eso. Lo que interesaba era vender la carne, el sexo, por así decirlo, que es algo más propio de élite, ¿no? Porque élite no deja de ser un Riverdale actualizado, pero dentro de un instituto de élite, ¿no? Las encinas, que es lo que es a fin de cuentas. Entonces, eso es lo que yo creo que la gente se puede encontrar en Tres Calabres Pararancha, ¿sabes? Es un mundo muy reconocible. Tampoco he pretendido que sea una escritura muy efectista, si bien es cierto que he utilizado herramientas efectistas, que eso yo creo que ya es un tema aparte a hablar más en el sentido del proceso de escritura. Pero si lo leen, yo creo que van a encontrar muchos puntos en común con todas estas series, incluso con alguna película que otra. De hecho, me voy a permitir el lujo de decir que si me gustaría que alguien adaptase el libro, tengo dos directores en mente que me encantaría que fuera... Bueno, uno de ellos, porque ha trabajado ya antes con adolescentes y trabaja muy bien con ellos, que es Zoe Berriatua. Zoe Berriatua hizo la película Los héroes del mal y trabaja con los chavales ahí, queda a gusto. Y es un gran director, además. Ya no solo por el tema de dirección de actores adolescentes, sino porque como es un mundo que él ya conoce, yo creo que sí que podría hacer bien esa adaptación, además de que el instituto que él saca en Los héroes del mal es público también. Entonces, es un ambiente muy reconocible. Yo creo que también puede ser una referencia fílmica para aquellos que se quieren interesar por la novela. Y el otro director sería Manuel Martín Cuenca. Hombre, palabras mayores... Es un director que, como tú bien sabes, es adaptador de novelas. El lápiz, el carpintero, el autor más reciente... O sea, creo que también podría hacer un buen trabajo. Pero bueno, volviendo un poco a tu novela, me sorprendió mucho porque encontré Mala Baba, es muy canberra y también tiene mucho humor. O sea, yo me reía mucho, la verdad. Sí, porque a ver, pensando en el público adolescente, ya que les vas a contar algo, que es algo que les haga gracia, que les haga reír. A fin de cuentas, todo el mundo se quiere reír de alguna forma u otra. Además, la adolescencia creo que es una etapa en la que sí o sí te tienes que reír porque si no te ríes. Pero es que si te tomas con humor al final, puede ser una etapa muy puñetera. De hecho, yo la recuerdo como la etapa más puñetera de mi vida. Yo no sé en tu caso, pero es la etapa en la que te llevas las primeras decepciones, en el amor, en los estudios, con la familia, con decisiones que tomas, con amigos que te dejan. Es un proceso que si no lo llevas, no lo asientas de forma, ¿cómo decirlo? Si no lo asientas con cierta positividad y hasta optimismo, diría yo, eso puede acabar contigo. En mi caso, nunca me he considerado a alguien optimista en el término leiciano del concepto, como tal de optimismo, pero sí que he utilizado procesos creativos, que son los que me han ayudado a seguir adelante, porque ya sabes aquí lo del arte como terapia y estas cosas. No quiero regolearme en ello porque es algo que la gente ya sabe de por sí. Si creas cosas es porque tienes la necesidad de sanar algo también, hasta cierto punto. Y en aquella época es cuando yo empiezo a escribir, además, en la adolescencia. Bueno, empecé con 11 años una novela negra, por eso no he vuelto a hacer una novela negra hasta 20 y pico años después, que es la nueva que estoy trabajando ahora, pero por aquel entonces es cuando empecé a escribir. Entonces, ya te digo, mi visión del mundo es muy retorcida, es muy negra, y eso quería que estuviera plasmado, y más en el caso de un adolescente, que los adolescentes no se cortan con nada, absolutamente. Háblame de estos inicios en la escritura. ¿Cómo fue ese momento en el que empezaste a escribir y que escribías, que te interesaba al principio? Bueno, ¿con 11 años? Sí, ¿cómo te despertó esa necesidad de querer escribir? Pues hay una anécdota, ¿no? En la clase de lengua y literatura nos tocaba hacer un ejercicio, que nos ponían tres imágenes, estábamos en tercero de primaria, y teníamos que construir una historia. Y yo medio fui improvisando un poco esa historia sobre la marcha y vi que todos me prestaban atención. Siempre le he mandado atención porque, no voy a negarlo, pero yo era el pringado de la clase cuando tienes la oportunidad de, ¿cómo decirlo? De que todos los demás te están haciendo caso, y que estás consiguiendo hacer algo que nosotros no hacen, es decir, ser un contador de historias, perdón. Sí, un contador de historias, sí, podríamos decirlo así. Pues dices, jo, pues me vengo arriba y me recreo, ¿no? Y mi improvisión historia es súper loca, me acuerdo yo, de un rey y un mendigo, dándole muchas vueltas, y todos me hacían más que hacerme preguntas, porque les quedaba tan enganchados que dije, joder, esta mierda se me da bien, esta mierda se sienta bien. Luego, aparte, hicimos una obra de teatro en cuarto de primaria, antes de que me cambiase de colegio, que se llamaba La Granja del Futuro. Porque por aquellos años ya estaban empezando lo del tema del cambio del euro, ¿no? De la presión del euro. Estamos hablando de dos mil... Hacen mucho, ¿eh? Parece que no, pero sí. Y claro, no es por dármela, pero es que el puto guión de Sobre al Teatro lo escribí yo. O sea, todo el mundo aportaba ideas a los personajes y demás, pero el que luego... A mí el profesor me dio, el que era el tutor, la potestad para decidir qué entraba ahí y qué no. O sea, fue casi como hacer de regidor, por así decirlo. Y me veo en esa situación con ellos dándome ideas y yo descartándoles, porque me pareció una mierda y dije, claro, ahí empezó a gestarse el álvaro crítico, que luego se diría que quería escribir críticas de películas y toda la vaina, ¿sabes?, correspondiente. Y me veo aún así todavía en esa situación de gente rodeándome y yo diciendo, no, esto es una puta mierda porque A, B, C, D, E. O esto funciona porque X, Z, ¿sabes?, elevado al cuadrado. Sí que eres un buen analista, ¿no? O sea, ¿sabes diseccionar muy bien las obras? Creo que sí. Ya sabes, empiezas un poco desde la subjetividad. Si me gusta es que es bueno, si no me gusta es que es una mierda. Y luego ya cuando te quitas ese gran lastre de encima, que es la subjetividad, empiezas a ver las cosas con otros ojos, pues desde el análisis, en la medida de lo posible. Y, por supuesto, que la objetividad pura y plena es imposible, pero intentas ser lo más analítico posible, ¿no? Luego, por supuesto, tiendes más hacia un lado o hacia otro por gustos. Eso es inevitable. Pero aún así, ¿sabes? Quiero decir, pongo caso de literatura. No podemos ver con los ojos de ahora un libro como lo es, por ejemplo, El extranjero, de Albert Camus, ¿vale? Claro, claro. El extranjero, de Albert Camus, es un libro que no puedes percibir con los ojos de la época y tú lo lees ahora a lo mejor y no te impacta tanto. No tiene ese recorrido. O, más aún, novela que está estrechamente relacionada con Tres Calidades para la Ancha. El warrior ante el Centeno de Salinger fue un escándalo. Sí, sí. En su momento. Nunca se había escrito con un lenguaje tan soez, ni se había agorado a la adolescencia con esa crudeza tampoco, ¿no? No podemos verlo desde la óptica de la gente de 1950 y tantos con respecto a ahora. Ahora no nos impacta mucho. Bueno, lo lees aún así, si piensas cuando fue escrito y dices, joder, si esto fuera escrito en el año 2000, pues a lo mejor no te impacta tanto. Claro, no dices, oye, si lees cualquier otra novela que trae un poco el proceso de madurez, pero sin embargo a la gente de la época le pareció, vamos, algo insólito y encima que no, que no, que eso no se podía publicar, no se podía leer porque ese chico era un sociópata y demás. Por ahí traigo eso un poco a colación también, ¿no? En la novela, por así decirlo. Sí, porque de hecho ahora que decías lo del lenguaje soez, un poco en tu novela, yo te confieso que me sorprendió un poco al principio la gran cantidad de palabrotas que hay. Yo he sido mi palabrotero siempre, perdona que te corte, yo es que es lo que más me gustaba, los insultos. Creo que sabes que Camilo José Cela tenía un libro de insultos que él mismo escribió, estoy deseando buscarlo por ahí a ver si lo encuentro. Igual que Schopenhauer tiene, bueno, a ver, no es un ensayo, pero han hecho de ellos un ensayo alianza editorial, ¿no? El arte de insultar de Schopenhauer, que lo tengo por ahí, siempre me gusta echarle un vistazo porque es que es para partirse el culo. O sea, es las conclusiones a las que a veces llega Schopenhauer son prácticamente... Estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dice además y parte de ellas además las ejerzo, como es el tema, la opinión que tiene de los actores, la opinión y digo, joder, siempre que estoy en algún lado pienso, puto Schopenhauer, es que tenía razón. Es que tenía razón el cabrón, ¿sabes? O sea, te vienes, te ríes y dices, vale, no voy a seguir profundizando más en eso. Pero volviendo a lo que comentaba, Schopenhauer he sido muy daquero, tío. A mí siempre me echaban la bronca en el colegio por decir muchos tacos, por decir muchas palabroscias y estas cosas. Entonces, yo como lo considero parte del lenguaje, pues si tengo la oportunidad de utilizarlo, que es mejor que un adolescente, pues le voy a utilizar a la rienda suelta. Pero además te pones a escuchar a los chavales en la calle y demás, es que hablan así, es que hablan y se expresan así. Lo que te iba a decir era un poco eso, que a mí siempre me rechinan un poco las palabrotas, sobre todo en escrito, ¿sabes? Como en escrito se me hacen feas. Yo al menos sí que las dosifico mucho, ¿no? Cuando yo soy yo el que escribe. Pero claro, es verdad que estamos en primera persona de un adolescente y obviamente un adolescente, además, el adolescente que nos pintas como protagonista de tu novela lo pide. O sea, realmente está más que justificado. Cuéntame, ¿cómo se te ocurrió la idea de escribir esta primera novela en solitario? Como bien te dije, bueno, antes de nada no es la primera, sería la decimoquinta, porque tengo como otras 14 escritas, pero claro, nunca ninguna publicada. Claro, claro. Lo típico, proyectos de adolescencia que nunca van a ningún lado. Lo primero, pues quería escribirlo por esta idea que me había venido hace dos años después de leer El Guardian entre el Centeno, quería escribir algo relacionado con mi adolescencia, con esa etapa tan dura que es el pasar de ser alguien, un niño, a convertirte en un adulto, por así decirlo, porque la novela no termina precisamente, por casualidad, cuando cumple los 18. sino porque precisamente empieza la etapa adulta, ¿no? Entonces era la idea de trabajar la madurez. Y luego, aparte de trabajar la madurez, o lo que veis en el desarrollo de la madurez, algo muy difícil como lo es lidiar con la primera decepción, que es el primer amor, ¿no? Por así decirlo. Que a veces se torna en obsesión, a veces no se torna en obsesión. Y ahí es donde entra Inoa, que es esta amiga mía de la que te hablé, que estaba pasando por una mala temporada por aquel entonces, con quien era su pareja, que, por ironía es del destino, se llamaba igual que yo. Y el caso es que dije, voy a escribirla, voy a escribírselo, voy a dedicárselo a ella, ¿vale? Quiero, me conté un poco la situación que tenía con este chico por aquel entonces. Y... Y lo que hice fue como una especie de versión un poco... Bueno, no voy a decir que es una caricatura, es ella un poco, pero le va al cuadrado. Lo ya lo ha leído y ha dicho... Pues... Oye, pues sí, yo habría hecho eso también. Vamos a acabar la primera parte del libro, ¿no? Ya sabes, la primera parte en la que él sospecha de... Y me dijo, pues ya habría hecho eso. Y fue como, joder, algo te conoceré, ¿no? Parece ser. Pero siempre un poco elevado al cuadrado, ¿no? Para que haya esa distinción un poco de ficción y realidad. Igual que Darío, no soy yo. Pero sobre todo fue eso. La idea de hacer un relato de Madure, la idea de hacer un relato, entre comillas, terapéutico y dedicárselo a Inoa. Y también luego salieron cosas de mi padre, evidentemente. Por eso también se lo he dedicado a él, ¿no? La relación más compleja que hay con un adolescente yo creo que es con un padre. Y no sé si estarás de acuerdo. Porque las madres son más comprensivas, al final tienden a ser más protectoras, más inclusivas. Los padres sienten que su autoridad está siendo desafiada. Es lo que se produce este... Este hecho que Freud denominaba que había que matar al padre, ¿no? Por así decirlo. Para poder tú pasar a ser el hombre, independizarte ya no solo en el sentido económico del término, sino en el sentido psicológico, ¿no? Como persona, ¿no? Del núcleo familiar y demostrar que estás listo para salir a la jungla que es el mundo, ¿no? Y enfrentarte a lo que te encuentres. De hecho, la última escena de tu libro, no vamos a hacer spoiler, pero es muy tierna. Sí, porque quería que hubiese esa reconciliación. Porque al final yo noté que la relación con mi padre era también así. Pero creo que a todos nos ha pasado un poco, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que es una cosa que va así como una montaña rusa y luego al final encuentras el término medio, ¿no? El equilibrio, por así decirlo. Eso es lo que quería reflejar también. Con cierto margen de duda, no te voy a negar que ese final está bastante inspirado en Taxi Driver, de Scorsese, porque encuentro muchas analogías en Travis Bickel con este personaje también, así como con el personaje que no tiene nombre de la primera novela que escribí con mi amigo Juan, 50-50, que es un protagonista que no tiene nombre. Había dos. Está el de Juan, que sí que se llama Max, por su abuelo, y el mío, que no tiene nombre. Y este héroe que es un poco, como denominaba Paul Schrader, el héroe europeo, por así decirlo, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que es el que concibe Albert Camus en El extranjero, ¿no? Meserol. Podríamos decir que ese personaje que está desubicado, desencantado de la vida, que no sabía hacia dónde va, que está intentando buscar el sentido de la vida en algún término, en algún punto, en algún actuar, por así decirlo, ¿no? Porque es la apatía del sinsentido, ¿no? A fin de cuentas, la piedra angular del existencialismo. Y hay algo de eso, creo que también, hasta cierto punto, ¿no? En ese tedio, en ese aburrimiento que tiene Darío, el protagonista de Tres cadáveres para Lancha, ¿no? Esa madurez psicológica que yo siempre he notado un poco en mí, lo que él decía de que creo que soy ya un señor mayor, yo me he conseguido ya mayor porque de pequeño me comí a un señor de 50 años, así que ahora mismo debo tener 66 años, ¿no? Eso me lo dijo una profesora mía de historia cuando le planteé un relato de un hombre que era condenado al purgatorio con 14 años y se enfrentaba a Dios y al diablo para ver si le reunían de ir al purgatorio o no. Cuando se lo presenté a mi profesora me dijo parece que eres un señor de 70 años. Y eso, por un lado, me... Oye, dije, oye. Qué guay, ¿no? Y por otra parte me asusté, me asusté, dije, hostia. No sé hasta qué punto es bueno, ¿eh? Háblame del proceso creativo de la novela, porque claro, tú puedes tener la idea de Darío, pero ponerte a escribir y todo lo que significa ponerte a escribir, ¿cómo fue todo esto? ¿Cuánto te llevó? Pues lo que venía claro es que quería que fuera un monólogo interno, es decir, que fuera una primera persona porque es algo que funciona muy bien. La Big Generation me lo ha demostrado, eso se lo debo a Juan, porque Juan fue quien me abrió el mundo hacia Bukowski, aunque Bukowski nunca se consideró parte de la Big Generation porque viene a posteriori, pero pienso en Burroughs, que es mi escritor favorito de esa generación, que siempre utilizó muy bien este formato casi como de diario, pero sin ser un diario. Entonces yo tenía claro que tenía que ser un monólogo interno porque era algo directo, conciso, estás dentro de la cabeza del protagonista, no pierdes en ningún momento el detalle de por qué concibes el mundo, es una forma además muy buena de poder introducir contrastes, que creo que es algo importante, humor, drama, creo que es la mejor forma que tienes de conocer al protagonista, es un poco, pues tú lo sabes bien, porque ya me comentaste tu día que habías leído también Crematorio de Chirves, que él hace eso y lo hace, es complejísimo, porque es un maestro del monólogo interno Chirves, porque lo que demuestra es cómo manejas una herramienta que es tan compleja, porque no es como en montaje o en edición de una película o de un vídeo, que tienes que ir ensamblando, que tienes las escenas de forma material y puedes ensamblarlas de una a una y crear esa consecución cronológica en la cual das un sentido de causa-efecto o de efecto-causa si te da la gana, si es en retrospectiva la película, para que el espectador le quede claro cómo suceden esos acontecimientos o no. Aquí tienes que jugar con imágenes y con un plano de abstracción tan poderoso en el que esas imágenes tienen que estar expresadas con las palabras y tienen que juntarse en una especie de mejunje, pero sin que tampoco sea un mazacote que tú te lo trajes y te lo cobas, eso Chirvez lo hace de una forma extraordinaria, porque ves mil cosas sin necesidad de seccionártelas y a veces ni ponerte diálogos y cuando quiere hacer alusión a la conversación lo hace puntualmente con tres, cuatro líneas de esos personajes y ya te imaginas el resto de la conversación, ya sabes de qué están hablando porque él te dice cuál es el tema de conversación y cómo gira en torno a ello. Además, el cabrón consigue hacer reflexión y ensayística sobre ello, que ya es todavía más complicado, eso lo conozco, mira, eso lo he leído a otro autor y esto no es peloteo porque sea amigo mío, que haya conseguido hacer eso y es Pablo Vázquez, que es amigo mío y que tiene un libro de relatos buenísimo que es también, tengo que mencionarle porque como lo publicamos con la misma editorial, con libros indie, pues no tengo que mencionar los malos consejos, que él también consigue hacer eso a veces de una forma extraordinaria y digo, joder, es que es tan difícil, tan complicado sin quedarte meramente en lo que está viendo el protagonista, en la descripción de demás, no sé aquí cómo me habrá salido. Creo que es un buen vehículo conductor para que el lector sepa en qué punto está el personaje, en este caso Darío, por qué está atravesando, por qué le está ocurriendo, sin que tampoco pierdas el foco de atención y que él además pueda plantear a veces o introducir ideas sobre gustos musicales, sobre por qué piensa esto de la gente, para que le conozcas un poco mejor y no te quedes con una idea de personaje de cartón-piedra, que eso es precisamente lo que yo quería evitar. ¿Cuánto tiempo te llevó la escritura, más o menos, hasta que ahora lo tenemos por fin? A ver, lo que llevamos el primer, consideramos el primer logrador, dos semanas. Hasta la versión 3, que es la que se ha publicado aquí, que esto sería la versión 3, sin incluir las consecuentes modificaciones que la editora ha hecho con respecto a párrafos, corrección de estilo y demás. Vamos a decir que... No voy a decir que un año, porque no es un año, pero a lo mejor, échale que seis meses. Porque yo corregir el libro no me costaba nada reescribirlo, pero sí que lo dejas reposar, como bien sabes. Claro, claro. Que no es estar cada día, obviamente, 14 horas escribiendo, pero... No, no, porque encima te obsesionas, tú esto como escritor lo sabes bien, te obsesionas y no sabes si seguir o no, empiezas a dudar y lo peor es dudar. Porque si te pones a dudar, estás acabado. Con todo. O sea, la duda es lo que mata todo. Sí, 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 te paraliza totalmente, claro. Y empiezas, te empiezas a generar inseguridades también, de que, joder, es que a lo mejor esto no es suficientemente perfecto, no. Perfecto nunca va a estar. Perfecto nunca va a estar porque el concepto de percepción no existe. No existe. Entonces, imperfecto va a ser siempre. Ahora, ya sabiendo que va a ser imperfecto, tu concepto de percepción puede que no sea el mismo que el del autor y al autor, digo, perdón, al lector y al lector puede que sí que le parezca que es algo perfecto dentro de lo imperfecto que es. Claro, claro. Ya está, no hay que obsesionarse, no hay que obsesionarse con la escritura. Yo nunca me he obsesionado con la escritura. Me he obsesionado con momentos, con, quiero escribir este diálogo o quiero escribir, tengo muchas ganas de crear un personaje así, pero con el afán de escribir, nunca con el afán de ¿qué pensarán los otros? Me importa tres cojones lo que piensa el lector. Me importa tres cojones lo que piense, o sea, es que me da absolutamente igual. Yo lo que tengo que intentar es que gramaticalmente esté bien, que sea coherente, que ahora sí me he obsesionado un poco más con el uso de los adjetivos intentándolo repetirme usando sinónimos variados porque eso enriquece el lenguaje y el lenguaje cuanto más rico es, pues más demuestras que lo dominas y mejor autor, considero que eres, ¿no? Esas son cosas que es lo que más me preocupa, pero porque yo me lo exijo a mí mismo, no porque tenga una presión externa de un, los lectores que están esperando mi siguiente novela y que yo no me voy a hacer famoso con esto. Ojalá, ojalá, me venga a Fueberriatu o Manuel Martín que me la quieran adaptar a serie o a película. Ojalá, pero una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que puedes. Bueno, a veces se recuperan primeras novelas, ¿no? dentro de bastantes años después. El móvil, el móvil sin más de Javier Cercas, que es lo que conocemos como el autor en película, es eso. Sin más. Así que no, no descarto esa posibilidad. Entonces, antes has hablado que estás en un nuevo proceso de escritura, cuéntame un poco de tu camino como escritor, ¿cuál es tu futuro? Pues yo no sé, dependerá de la editorial que me quiera publicar porque es que lo que estoy escribiendo ahora es, mira, sinceramente, es la novela con la que llevo más tiempo que se titula Ya descansaré cuando esté muerto. Cuando se lo dije a la del registro se rió y dijo sí, eso esperamos, yo sí, sí, eso espero. Y el tema es que llevo tres años con esta novela. Joder, tío, nunca me he tirado tanto tiempo con una novela, sinceramente. porque creo que sinceramente y no es por tirarme el rollo, creo que es lo mejor que he escrito hasta ahora. Lo han leído dos personas, mi mejor amigo Dani López y que es a quien siempre le paso todo lo que escribo y a alguien más se lo pasé también pero no se lo estaba leyendo porque estaba ocupado y ya te digo, lo estoy tratando con mucho mimo pero esta ya es la última vuelta que le voy a dar, estoy seguro. Pero es que son tres años, joder, lo pienso y digo, joder, lo escribí en 2018 y estamos en 2021 y anda que no le da vueltas, anda que no le da vueltas y el tema es que quiero hablar de muchas cosas pero además quiero que sea un concepto de antinovela negra, por así decirlo. Y cuéntame alguna manía o hábito que tengas como escritor. ¿Sabes? Porque hay gente que te dice, no, yo sin café no puedo escribir o yo tengo que escribir en el amanecer o tú tienes algún hábito o algo que confesar. Si tengo la necesidad escribo ahora que tengo tiempo pues ahora en verano estoy escribiendo prácticamente todos los días. Alguna noche me he tirado hasta las dos a las tres de la mañana escribiendo en alguna ocasión de mi vida también he escrito con whisky tomándome algún whisky mientras escribía no por hacerme el bukowski sino porque después de acabar de escribir le tomas tres dedos de whisky te metes en la cama y te quedas frito y como Dios ¿sabes? Nunca me he marcado un bukowski de escribir en pelotas o algo por el estilo porque bueno eso ya según cada cual pero no sé tener una constancia sí que la tengo o sea hoy tal mañana este capítulo y capítulo a capítulo me funciona muy bien a mí para mí es la mejor forma de analizarme y capítulo a capítulo ahora no porque como es una reescritura y son pequeños detalles pues a lo mejor estoy corrigiendo cuatro o cinco capítulos al día y me los leo y encima siempre cuesta leer menos lo que es tuyo tienes más apego no es como irme a la chile o el excrematorio ¡ah! qué bien! pero joder lo tengo que dedicar tiempo constancia porque Chirves es como sagrado para mí ¿no? y necesitas estar concentrado cuando lo lees no es una lectura amena obviamente Chirves no no es ameno entonces tienes que dedicar porque más Chirves lo merece Chirves lo merece siempre pregunto cuéntame algún consejo Álvaro algún consejo que puedas dar a las personas porque entiende que hay gente a la que le da vértigo lanzarse por su primera novela y tú ya esta es tu primera novela en solitario pero ya tienes anteriormente coescrita y ahora estás escribiendo otra perdón en solitario cuéntame dales algún consejo por favor a las personas que están en el precipicio y no se atreven a saltar pues siguiendo un poco el patrón que decía Sean Connery en esta película que tanto me gusta de Descubriendo a Forrester que es el escritor que no te pongas a pensar que escribas que escribas que escribas que te equivoques que escribas que lo complicado es reescribir no escribir tú te pones un documento te pones a escribir cuatro gilipolleces ya estás escribiendo y eso puede que sea el principio de un relato de una historia vete tú a saber pero lo importante es que te pongas a escribir escribe escribe y luego cuando ya coges más el hábito porque eso luego es generarte un hábito ¿sabes? yo nunca he tenido el temor de la página en blanco de hecho es lo que menos miedo me da lo que me da miedo es lo que luego he dejado en la página más bien no sé si a ti te pasa lo mismo pero bueno es que hay a veces que lo lees y dices ostras que bien está esto pero hay a veces que lo lees y y te dan tío en qué estaba pensando aquel día cuando estaba delante de la pantalla del ordenador pero el mal de la página en blanco nunca lo he tenido yo eso de los bloqueos no sé lo que es aparte yo siempre estoy escribiendo antes de escribir antes de escribir esta novela yo he estado muchos meses pensando en ella esta persona que tiene que ser ahí soy muy de la cabeza no me hago una escaleta por ejemplo cuando escribo guiones tampoco hago una escaleta entonces yo a la gente que quiere lanzarse le digo tío o tía o usted láncese a escribir ya está no te pares a pensar en si va a estar mal si va a estar bien que te crees que esto te lo va a destrozar tu padre tu madre tus hermanos o tus amigos o quien sea esto no va a venir aquí un corrector de textos de anagrama o de cualquier editorial medianamente importante de Grupo Planeta y te va a decir a ver esto es una puta mierda no te dediques a esto no porque es que es mentira es que hasta los grandes autores les han tirado en sus inicios manuscritos y eso todo el mundo lo sabe porque esos son los inicios entonces si tú piensas que vales para ello incluso aún no teniendo talento inténtalo hay quien tiene talento y escribe de puta madre pero es que joder incluso los que son superventas como Ken Follett que no es alguien que me guste pero reconozco que el tío escribe muy bien y se documenta muy bien es un puto crack tal cosa que te guste o no quiero decir hasta Ken Follett ha tenido sus rechazos joder Stephen King sin más Stephen King al principio cuando escribía leía una entrevista que no lo aceptaba en la mitad de los escritos se frustraba se emborrachaba y de emborracharse salían ahí sus historias sus cosas fantásticas y de terror pero es que a ningún a qué escritor pueden haberle dicho que sí a la primera tú sabes de algún caso hay algún caso pero sí que es verdad que por ejemplo mira recientemente de hecho para venirnos a nuestro país Lorenzo Silva que es uno de los grandes autores de España ahora mismo son mis favoritos el planeta premio Nadal y todo sin embargo él el año pasado movió una novela con seudónimo y no se la publicaron se rechazaron todas después vino la pandemia la regaló con el seudónimo y entonces ahora sí que ha acabado publicada en destino que es su editorial pero ya cuando todo el mundo sabe qué es Lorenzo Silva pero eso imagínate bueno hay quien estaba en contra de las editoriales de autoedición yo la primera novela que escribí con Juan fue por autoedición la editorial edita más pero cuando lo que quieres es ver tu libro es que según qué proyección tengas si tu proyección es escrito un libro que es un poco lo que le decía Antonio de la Torre a Javier Gutiérrez en el autor lo importante es que aunque no esté bien escrito tú estés satisfecho con lo que has escrito tú estás satisfecho tú estás contento a ti el gusto no te lo quita nadie eso es lo importante que lo sepas entonces dices que no voy a ser un buen escritor no yo no he dicho eso lo importante es que tú te quedes a gusto con lo que has hecho pues vale oye pues vete a una editora de autoedición publicaste un librito mira para mis familiares mis amigos a quien cojones sea punto tienes más ambición como tú y como yo que creo que somos dos personas que tenemos una ambición por darnos a conocer y tener una proyección hasta cierto punto pues tendrás que tirarte un año como me ha pasado a mí hasta encontrar a estos señores sabes que han querido apostar por el manuscrito y que son de las pocas que hay ahora además que apuestan por autores nobles y que no te cobran un duro por sacar tu novela es lo que hay pues desde aquí recomendarás a quienes estén viendo el vídeo la lectura de tres cadáveres para ancha que se lo van a pasar muy bien tiene escenas duras como por ejemplo la del baño joder eso da para una conversación aparte que es dura es dura claro aquí no viene al caso soltar spoilers entonces no lo vas a comentar pero es dura pero a la vez es que te ríes mucho o sea no está basada no está basada en hechos no está basada en hechos reales vale pues no bueno me dejas más aliviado ¿no? porque digo madre de dios la que la que caería si no pero no fíjate que hasta dudé un poco de ser tan contundente ahí con el pobre Darío pero dije no no tengo que serlo porque luego lo que viene claro lo que viene después sabes tiene todo un sentido pero ves puedes plantear algo así de duro y reírte con ello hasta cierto punto a pesar de lo duro que es ¿no? porque a fin de cuentas eso es narrar a mí me gustó mucho bueno el humor que ya lo hemos comentado en esta entrevista ¿no? pero el humor me recordó a películas como Very Bad Things o The Voices la de Ryan Reynolds que así como películas con crímenes ¿no? pero mucho humor entonces al final también da como ese barniz de de desapego si lo queremos ver así ¿no? tengo a varios amigos que me dicen que soy una especie de Quentin Tarantino a la española cosa que me toca mucho los cojones porque yo soy muy fan de Quentin Tarantino pero creo que Quentin Tarantino lo que es es un gran ladrón de ideas y de conceptos y se ha adueñado de una cultura que no le pertenece que es la de los 60 y 70 que es cuando él nació y fue adolescente ¿no? pero luego tengo un amigo que me ha dicho tío es que sabes a quién me recuerdas al autor de la novel perdón de la obra de teatro El Hombre Almohada que es Martín Macdonald y dice joder pues Martín Macdonald es el director de Tres Anuncios a las Afueras Siete Psicópatas Condidos en Brujas El Hombre Almohada es una pasada luego si quieres te la paso que la tengo es una gozada de obra de teatro y dije sí, sí me identifico mucho más con Martín Macdonald en muchos elementos tanto en su preocupación por existencial por determinados elementos que vienen del catolicismo como por por estos personajes que crea que son tan despreciables pero que a la vez los hace tan tan humanos y aunque son unos miserables los quieres hasta cierto punto que es algo que él consigue hacer en todas sus películas de forma extraordinaria me siento mucho más identificado con Martín Macdonald y me alegro que me identifiquen con él eso sí me gusta más pues muchísimas gracias Álvaro un placer gracias a ti Tony de verdad gracias a ti Tony